AUSPICIA CHAVEL ARRESTO AUSPICIA CHAVEL ARRESTO Muy bien amigos, segundo bloque en código Banfield, levantamos un poquito el programa después de tanta pálida en estos últimos partidos, para el colmo dos partidos que Banfield no le ha ido para nada bien, se perdió por la Copa Argentina, se perdió por el torneo nuevamente pero las esperanzas están puestas para el próximo partido que Banfield va a estar enfrentando el día viernes Gastón frente a Olboys, hay horario, árbitro y próximas fechas ya se está armando la agenda de Banfield Exactamente, confirmadas las próximas dos fechas del taladro, la séptima va a estar enfrentando a Olboys en el Lencho Sola como local, confirmado el horario 21 a 30 horas con arbitraje de Mauro Vigliano Y la siguiente, Mauro Vigliano, la siguiente por la octava, el taladro visita Olimpo en Bahía Blanca día y horario confirmado va a ser el sábado 31 de marzo a las 16 horas Mauro Vigliano que tuvo un domingo complicado, ¿no es cierto? Le tocó estar en el nuevo basómetro Sí, en el agitado partido entre San Lorenzo y Colón Exactamente, así que bueno, esperamos, vamos a ver cómo le va a Vigliano entonces con Banfield esperemos que bien para el taladro, ¿no es cierto? La gente dijo basta La gente dijo basta, sí, la gente alentó, como lo vemos, como lo venimos diciendo siempre aquí en este programa pero también se cansó y quiso dejar su mensaje ¿Lo vemos? Vamos a batir Y el mensaje final, ¿no? Y el tono increciendo, ¿no? Desde el pongan huevos hasta el vayan enfrente y hasta el próximo partido el mensaje directamente que bajó desde la tribuna de Banfield a modo de mensaje para los jugadores que estuvieron dentro del terreno, dentro del campo de juego Sí, seguramente, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta que como muchas veces se dice la paciencia tiene un límite en este caso no es que nosotros vamos a decir que está bien, que la gente insulta, que reporba a los jugadores Pero es una manifestación que, bueno, se dio naturalmente el último domingo y, bueno, tratamos de que a partir del rendimiento de Banfield, de lo que salga desde el campo de juego hacia afuera se pueda reventir también esta tendencia Seguro Y aparte también creo que ellos son los primeros que saben que deben cambiar la imagen Y también la impotencia que deben sentir los jugadores y lo vemos en los rostros reflejados y al menos también en el pequeño diálogo, intercambio que se dio entre Roberto Brum y un plateísta Me parece que ellos también saben, ¿no? Que deben cambiar esta imagen y que son ellos los responsables en dar vuelta Que depende de ellos Ni más ni menos que depende de ellos Sí, sí, totalmente Babi dice que es un adelantado Ya los puteaba tres partidos atrás Bueno, qué sé yo Son puntos de vista, la verdad que ir a la cancha, baby, para putear, no Pero no importa, bueno Miguel de Lomas No utilicen a los técnicos como chivos expiatorios Con jugadores sin amor propio Y la verdad que desde la tribuna se ve eso, che Poca garra, poco corazón Hay que ser realista La defensa no para nadie La primera vez que te llegan es gol El medio no genera fútbol No tenemos, no nos tenemos que mentir Esto es lo que hay Y sí, la verdad que es la realidad Ni más ni menos Facundo de Banfield Si me pueden decir si hay alguna página que se pueda hablar con los jugadores Y que Leo le mande un beso a mi hermana Agustina que lo quiere mucho Bueno, un beso muy grande Agustina Muchas gracias, muchas gracias por estar viendo también el programa y por compartir con nosotros este momento Y yo le digo a Facundo que si él escribe su comentario en www.cd.banfield No, perdón, en el Facebook del código Banfield El 40% de los jugadores lo leen Página exclusiva para hablar con los jugadores no hay Directamente no hay Directamente no hay Pero vos escribís tu comentario en el Facebook del código Banfield Hacete fan que lo leen, lo leen segurísimo Ahí está, entonces Ahí veíamos como Banfield se preparaba Como la gente también reacciona a este momento Y un comentario que hablaba acerca del equipo de Banfield Y lo que le cuesta a Banfield repetir la misma formación, Gastón Ya para el próximo partido, por ejemplo, está en duda Chucky Seguramente, tengamos en cuenta que ya en principio tenemos dos bajas La del colombiano Julián Guillermo Rojas por haber llegado a la quinta amarilla La de Agustina Lallas por la expulsión al final del encuentro Dos y media, digamos Claro, y está en duda la presencia del Chucky Facundo Ferreira Porque se retiró con una molestia, con una contractura más precisamente Sí, sí Que le van a estar haciendo estudios estas semanas Y van a ver si es que llega en condiciones al compromiso del próximo viernes frente al Bois Todos esperábamos alguna declaración de los jugadores Sin embargo, cuando se abrió la puerta del vestuario visitante en el estadio de Arsenal Solamente vimos esto Los naipes se tiran Y el azar hoy no está Y el azar hoy no está desplazado Duras costumbres rodean A la incertidumbre De saber por dónde andas El largo de los saborea el jugador Y tu ilusión de volver a encontrar Hoy el juego está muy... Así se iban los jugadores de Banfield Sin querer hablar tampoco Ni los juveniles Lo hicieron en este caso Solamente habló Cristian Lucchetti Pues como referente, como símbolo, como capitán de este Banfield Habló luego del partido Y diciendo también que entiende la gente La reacción que tiene Y que tuvo en este partido Sí, creo que en este caso Lo ideal sería que todos los jugadores dieran la cara Después de una derrota Muchas veces se dice En la buena es muy fácil salir a hablar En la mala es donde realmente se ven Que, bueno, se piden más explicaciones Y justamente lo que quiere la gente No por una cuestión de que No le hablan al periodismo Sino que nosotros simplemente Somos un vínculo Una cuestión Exactamente Intermediaria entre lo que es La gente de Banfield Y los jugadores Que puedan tener de boca propia De los mismos futbolistas Una explicación Un razonamiento De por qué este mal momento Con ese plus, ¿no? De que al ser un programa partidario Quizás se siente distinto, ¿no? Porque hay un sentimiento Hacia el club Y que por eso también Uno espera Que al menos Den algún tipo de declaración Sí, también una tendencia Que recordemos Se marcó en el último encuentro Como local Frente a Tigre Donde creo que únicamente Salieron a enfrentar los micrófonos Adrián Reta Y no sé si Roberto Barón Alguno más Y después al resto de los jugadores Como dice el Coco Silencio estampa Silencio estampa Héctor de Chingolo Estoy comiendo unas pizzas Y es gracioso encima Mandanos saludos Héctor de Chingolo Encima es gracioso Cheto y Pato de Banfield ¿Hasta dónde vamos a llegar? Vimos que los jugadores Tomaban mucha agua Hay que hacerle transfusiones A ver si se recuperan ¿Qué esperan para jugar con la tercera? Nos faltan el respeto a los hinchas El programa está muy bueno Un beso para Rami Feliz aniversario a Daniel De Pato, su señora Así que bueno De parte de nosotros también Daniel Un abrazo muy grande Por su aniversario A su señora A Daniel y a Pato también Y bueno, sí Uno se siente Que le falta el respeto Cuando ve ciertas cosas Soy Osvaldo Acevedo De Luchan de Sousa Así no pueden jugar Beto de Banfield ¿Saben si hay algo Que los hinchas no sabemos? ¿Están al día? ¿Tienen problemas? Mira, si no están al día Simplemente con ir a ¿Cómo es? A gremiados Y reclamar Estarían en todo su derecho Y si no Que no jueguen Pero Entrar a la cancha Para ir Sin ganas Que no jueguen La verdad que no sé Si el rumor es que No están al día Pero eso no lo sé No lo puedo confirmar Pero vuelvo a repetir Como decíamos hoy en la radio Sanguinetti Julito Barraza Luquetti Lujambio El gordo Garrafa Sánchez Ponían plata de su bolsillo Para jugar Tampoco cobraban Y en este caso Vamos a ser claros Y concretos Los que tienen que salir a decir Justamente hablando de este tema Si están al día No Son los propios jugadores Son los propios dirigentes Seguro Que planteen Que pongan las cartas Sobre la mesa Y digan Bueno, señor La cuestión es así Esta es la realidad Están en todo su derecho Porque después empiezan Las conjeturas Sí, las oposiciones Los dichos Exacto Y se habla Se habla por lo que se ve También, ¿no? Se ven ¿Cuántos técnicos pasaron? Pasó el Gallego Méndez Pasó la Volpe Pasó a Silva Si querés a Silva Bueno, en veremos En duda Bueno, Acevedo Signo de preguntas Haremos un poco ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Entonces, para que no se tejan Esas conjeturas también Acerca de los jugadores Me parece que sería bueno Que ellos propongan Y que hablen Si tienen algo que decir Totalmente Y si no, que hablan en la cancha Directamente Sin lugar a dudas Yo si en mi trabajo no me pagan Voy, reclamo Y hago lo que tengo que hacer Pero no voy a ir a trabajar A desgano Eso no se debe hacer Y lo que me olvidaba Cuando nombré a Julito Barrano Casa, Garrafa Sanguinetti Albuquetti Al loco González Que ponían plata de su bolsillo Los sueldos Que la verdad no me importa Cuanto gana un jugador ahora Ojalá gane 10 veces más Es una cuestión particular La verdad que no me interesa Los sueldos de aquella época No tenían nada que ver con esto Ellos Si ponían plata de su bolsillo Para poder viajar Y para poder jugar El mensaje está hecho entonces Esperemos que sea tomado Y por el bien de Banfield Pero bueno La gente como decimos Alienta Siempre alienta Siempre está Y de esta manera Lo hizo en la cancha De Arsenal de Saranti Con estas imágenes Nos vamos al segundo Corte en código Banfield No te vayas Que hay más Después de la pausa Dale Estaba en la nota ¿Estaba en la nota? ¿Estaba en la nota? ¿Estaba en la nota? ¿Estaba en la nota?